En algún tiempo en el mercado, afuera, comenzó como un proyecto desarrollado por una compañía que se llamaba Nitobi, en aquel tiempo se llamaba Fungal, después lo compró Adobe y Adobe posteriormente lo volvió a la asociación Apache, donde ya tomó el nombre de Córdoba. Actualmente este proyecto tenemos ya una cantidad considerable de comunidad alrededor de ella, es decir, tenemos tanto como comiters, como contribuidores y como usuarios, una cantidad bastante grande en cuanto a usuarios. Y bueno, sin más peámbulos déjenme ir un poco ya adelante en lo que es la presentación. Cualquier duda que tengan, no duden de mandármela al chat, trataré de estar fuera de atención en ambos lados para ir respondiendo las preguntas. Y bueno, vamos a ver qué es entonces lo que vamos a ver en esta sesión. Esta va a ser nuestra agenda, vamos a ver cuáles son las tecnologías móviles y por qué, cuál es su alcance en nuestro mundo actual, cuál es el espectro de estas aplicaciones móviles. ¿Por qué debe usar Apache Córdoba? Los conceptos básicos y bueno, ya el desarrollo en sí de lo que es Apache Córdoba y una aplicación de Apache Córdoba. También les voy a mostrar un poquito sobre lo que es las mejores prácticas, algunos tips y trucos para el desarrollar aplicaciones, contactos y bueno, allí hay algunas ligas para quien guste ser contribuidor o le interese algún puesto como cometer dentro de la comunidad en Apache Software Foundation. ¿Por qué tecnologías móviles? ¿Cuál es el alcance de nuestro mundo actual? Como les dicen en esta diapositiva, para el 2018 más del 50% de usuarios estarán utilizando sus dispositivos móviles para todas sus actividades en línea. Esta es una sigla que saca Gartner, la gran mayoría está familiarizado con ellos, es una consultora que se dedica a hacer este tipo de benchmarkings. El número en sí es bastante considerable, yo creo que ahorita cualquiera de ustedes o la gran mayoría de ustedes ya prefieren utilizar su tablet o su smartphone para entrar a hacer cualquier actividad en línea, ya sea una compra, ya sea nomás para revisar sus perfiles de Facebook, su Twitter, etcétera, etcétera. Es demasiado cómodo ya tener dispositivos móviles a la mano y tan solo con un sweep desbloquean, abren su aplicación y ya están haciendo lo que ustedes gustan. A diferencia de tener que estar en un escritorio, metiendo mis contraseñas para que entren a mi sesión, etcétera, etcétera. Eso es para nosotros como usuarios. Como usuarios a nosotros es demasiado cómodo el hecho de tener este alcance. Para las compañías, además de la comodidad de que tiene todo esto, las compañías además enfrentando a que los mismos empleados están dispuestos a tener esos dispositivos que ellos mismos tienen en su trabajo. Es decir, vendedores ya tienen sus propias iPads, sus propias tablets, con aplicaciones de la compañía, con tal de estar haciendo ventas, presentaciones, llevar cuentas de correo electrónico, contacto con clientes, etcétera, etcétera. Todo esto por el dispositivo que el mismo empleado está proveyendo a la compañía. Y claro, las compañías también ya se están preocupando por proveer estas herramientas para que los empleados puedan ser más productivos mientras hacen sus visitas o sus viajes o cosas por el estilo. Como último punto, que es ahorita uno de los puntos más importantes y uno de los 30 topics que han estado saliendo de los unos, probablemente dos años, es las tecnologías móviles permiten la evolución de lo que le llaman el Internet de las cosas, del Internet of Things. De forma que yo ya puedo estar móvil por cualquier lado o tener una pequeña aplicación de dispositivo tan pequeño como un smartwatch y aún así estar proveyendo de información, probablemente medición de glucosa, pulsaciones por minuto, inclusive en donde estoy. Para hacer algún análisis geoespacial o algo por el estilo. Este es el alcance que tenemos actualmente en las tecnologías móviles y no aplica solamente a los smartphones o a las tablets. Esta tecnología está aplicándose ahorita para absolutamente cualquier cosa que se considere móvil. Un automóvil, una persona en movimiento, qué tal si el día de mañana, no sé, algún satélite de que se necesite sacar cierta información, no sé. Todo este tipo de información es a lo que nos está llevando con el Internet of Things. Y lo más importante, no nomás es tener la aplicación corriendo, sino que esta se provea y provea además a otros con más información para seguir manipulando esto. Pero aquí existe un grande problema. Un usuario tiene acceso a desktop, laptop, smartphone, tablet, wearable computing, etc. Estamos hablando ya de una gama bastante considerable en lo más de dispositivos físicos. Ahora, vamos a agregar la complejidad de las plataformas, de los sistemas operativos. Tenemos Android, iOS, que son los dos más prominentes en el mercado, pero tenemos Windows 1, Ubuntu OS, Firefox OS, Decent, Blackberry o aplicaciones que están hechas simplemente por HTML5. En fin, tenemos una gama enorme de posibilidades en las que podemos desarrollar nuestras aplicaciones. Lo que hace preguntarse, ¿tengo que hacer mis aplicaciones para todas? ¿Hay alguna forma que yo pueda utilizar o alguna forma en la que yo pueda reutilizar la mayor parte de mi código? Recuerden que al hablar de diferentes plataformas estamos hablando de diferentes tecnologías. En Android estamos hablando de Java, en Android estamos hablando de Swift, Objective-C, en Windows Phone estamos hablando de .NET, en Firefox estamos hablando de JavaScript, es lo mismo para Ubuntu, en Blackberry estamos hablando de Java, etc. Entonces, también, la gama que tenemos de desarrollo para utilizar todo esto es demasiado grande. Por lo que si nos enfocamos a hacer aplicaciones nativas para cada uno de ellos, pues nos tomaría obviamente más de un desarrollador, para lo que en las empresas esto es demasiado costoso. Aquí es donde entra el punto que se llama el espectro de aplicaciones móviles. Voy a construir aplicaciones que sean web solamente. Voy a tener aplicaciones que sean nativas solamente. Vamos a ver los pros y los contras. Si tengo una aplicación web solamente, pues bueno, voy a poder hacer todas mis actividades en línea, simplemente acceso con el browser y tal, tal. Ahí termina todo. Ok, pero qué tal si necesito accesar a información del dispositivo, como por ejemplo contactos, calendarios, acelerómetro, fotografía, sonido, video, bluetooth, NFC, etc. Cualquier capacidad que sea nativa a los dispositivos. Aquí es donde se brinca completamente el espectro y llega a donde es nativo. Bueno, este es el punto justamente que yo ya les mencionaba. Es donde la gama de plataformas es tan grande que lo vuelve demasiado complicado para tenerlo como un proyecto de desarrollo. Y más para las compañías en las que no tienen solamente una aplicación móvil, sino que tienen N cantidad de aplicaciones móviles para sus diferentes áreas de negocio. Aquí es donde entra el concepto de híbrido. Híbrido es una aplicación móvil en la que se construye mayormente utilizando recursos HTML o al menos el programador tiene más acceso a los recursos HTML, JavaScript y CSS. Y solamente algunas partes de HTML5, perdón, en nativos. ¿Esto para qué? Para hacer la mayor parte de mi aplicación en un lenguaje tan estándar, bueno, en una tecnología tan estándar como web, una plataforma web. Y dejar todas las complejidades de accesar a estos funcionamientos de dispositivo a código que ya se encuentra encapsulado, desarrollado por otras personas y probado por muchas aplicaciones. Para ello nomás mandarlo a llamar como una tipo API. Aquí es la parte donde se centra Apache Córdoba. Apache Córdoba, lo voy a pasar a la siguiente diapositiva, es un conjunto de apps que permiten la construcción de aplicaciones móviles. Estas aplicaciones móviles pueden probar los mecanismos necesarios para accesar a funcionalidades nativas de los dispositivos. Es decir, yo desde mi código JavaScript, puedo mandar llamar a la cámara o al acelerómetro, cualquier funcionamiento nativo que ustedes tengan en el dispositivo. De tal forma, como ustedes están usando JavaScript en la plataforma web, después pueden construir esta aplicación para Android, para iOS, para Windows, para las diferentes plataformas que ustedes necesiten. Y ustedes como desarrolladores de lo único que se preocupan, es de ver la web. Todas las complejidades de hacer esta traducción de web a nativo, lo hacen Córdoba. Córdoba también soporta una gran variedad de plataformas. Entonces, mencionábamos Android, iOS, Windows, Macberry, Decent, Amazon Fire OS, Firefox OS, Ubuntu OS. Así que como pueden ver, la gama para que ustedes tengan a su disposición para poder crear estas aplicaciones es demasiado grande como para decir, es que esto no lo soporta. Es raro que se encuentre en un escenario en donde Apache Córdoba no lo soporta. Algo importante sobre la comunidad de Apache en general, o sobre el proyecto de Córdoba en particular, es que se encuentra auspiciado por muchas compañías, además de la misma organización de Apache Software Foundation, y de muchas personas que individualmente nos hacen llegar sus fixes para arreglar un defecto en particular. Esto nos asegura de que como es comunidad, nosotros nos regimos por los deseos de la comunidad. Es decir, no es que estuviéramos atado a las necesidades o a los deseos de una sola compañía. Aquí menciono que Adobe, Google, IBM, Microsoft, Mozilla, Intel, muchas otras están auspiciando este proyecto, pero la comunidad como tal es quien rige la dirección de Apache Córdoba, como cualquier otro proyecto en la Apache Software Foundation. Y bueno, ya vamos a entrar un poquito en lo que se trata sobre el desarrollo de aplicaciones en Apache Córdoba. Primero hay que conocer lo que es una aplicación Córdoba. Córdoba Tiene dos puntos de vista, una que es la punto de vista de desarrollo y otra que es la punto de vista de runtime. La que es desarrollo, lo que hace es crear el proyecto, bueno, llevar todo el ciclo de vida del proyecto, desde la creación hasta agregar plataformas, hasta agregar a lo que le llamamos plugins, construir el proyecto, probar el proyecto en un emulador, en un dispositivo físico o cosas como eso. Eso es a lo que nosotros le llamamos, eso es a lo que le llamamos el ciclo de vida del proyecto. Entonces, ya con esto, lo que ustedes aseguran es que el proyecto que se está generando y que se está manipulando es completamente compatible con el runtime que va a correr este proyecto. Una vez el proyecto es compilado y generado el archive de instalación, es a lo que nosotros le decimos en la parte runtime, es decir, una vez que el estar construido el archive para cierta plataforma, por ejemplo, para Android tenemos un archivo APK y se instala la aplicación, Córdoba por detrás, cuando arranca la aplicación en el dispositivo, hace todo un paso de arranque para que al final entregue sus recursos HTML con su código JavaScript, pero toda la complejidad del código nativo lo maneja Córdoba. Eso es a lo que nosotros le decimos la runtime y es en lo que está compuesto el concepto de aplicación Córdoba, tanto desarrollo como runtime. Ahorita en unos segundos les voy a mostrar cómo se genera una aplicación, cómo se prueba, etcétera, etcétera. Tenemos también una plataforma. La plataforma es el ambiente que es soportada en la aplicación. Lo hemos comentado, es Android, iOS, Windows Phone, Blackberry, etcétera, etcétera. Es lo que nosotros llamaríamos comúnmente el sistema activo. Tenemos un plugin. El plugin, o los plugins, es código inyectado que permite que la aplicación cargue código JavaScript en el WebView y haga una petición a la parte nativa de la plataforma, que es lo que comentábamos, Java, Swift, Dotnet, etcétera, etcétera. Esto es lo que hace el plugin. Entonces, una vez que ustedes instan el plugin, ustedes como desarrolladores se enfocan única y exclusivamente en escribir código JavaScript. Por lo que va por detrás, se encarga de hacer todo este bridging entre el código JavaScript y el código nativo. Y por último, tenemos el archivo config.xml. Este es un archivo central que contiene especificaciones de la aplicación que son compartidas entre las diferentes plataformas. Aquí ustedes tienen la oportunidad de especificar quién desarrolla esta aplicación, cuál es el correo de contacto, la descripción de la aplicación, el nombre de la aplicación, cuál es el recurso que se va a cargar inicialmente cuando la aplicación arranque, y bueno, una serie de otras propiedades que ahorita les voy a mostrar. Y aquí, bueno, en este pequeño diagrama pueden ver que en la parte izquierda ustedes interactúan con HTML5. Este código HTML5 entra a lo que es la parte del runtime Codoba, que es lo del medio, el logo de Córdoba arriba y el logo de los plugins abajo. Ustedes interactúan entre ellos. Córdoba por su parte se encarga de manejar todas las complejidades con el código nativo. Así que los abstrae ustedes completamente de esta lógica para que no se tengan que preocupar de ellos. Y bueno, vamos a pasar a lo que es la parte de instalación. Córdoba por su cuenta corre sobre Node.js. Está escrito en JavaScript usando como motor Node.js. Entonces, lo primero que tienen que hacer es descargar Node.js e instalarlo en su sistema. Y se tienen que asegurar de que el binario de Node.js se encuentra en su system path. ¿Por qué? Porque si no está Córdoba por su lado no podrá encontrar el comando para seguir ejecutando los siguientes comandos en la secuencia. Por ejemplo, hay un comando que es Córdoba create Entonces, al momento que ustedes ejecutan Córdoba no vas a ver cómo ejecutar create porque no saben dónde está el binario de Node. Pero eso es muy fácil de checarlo. Una vez que ustedes instalan Node.js solamente tienen que ejecutar uno de estos dos comandos ecopath ya sea con los respectivos signos de porcentaje o el signo de dólar. Y bueno, allí ustedes deberán ver listada sus locaciones en el path y allí su path al binario de Node.js. Y bueno, por último, ya que tienen Node.js ya instalan Córdoba como ustedes instalarían comúnmente cualquier módulo de Node usando NPM o lo que no más ejecutarían NPM e instalar Córdoba y eso automáticamente les va a bajar el módulo de Node y lo va a comenzar a instalar en el sistema. Ojo, para esto ustedes necesitan conexión a Internet. De hecho, para casi cualquier comando en Córdoba necesitan conexión a Internet. ¿Por qué? Porque necesitan descargar unos archivos de Internet para poder generar los esqueletos o para bajar las plataformas o para bajar los plugins. Ahora, este es un comando muy útil. Una vez que ustedes tienen instalado ya Córdoba hay que asegurar que el comando de Córdoba se encuentre en el path igual que el binario de Node.js. ¿Esto para qué? Para que les facilite ustedes el hecho de tener que estar manipulando la línea de comandos y no tener que estar tecleando o bien un CD hacia el directorio donde se encuentra Córdoba o bien el pad absoluto de la locación de la locación de Córdoba. Una vez que ustedes lo tienen en el path este es el comando help les va a listar todos los posibles subcomandos y bueno aquí ustedes pueden ver algunos de ellos que manejan todo el ciclo de vida Córdoba Create Córdoba Platform Córdoba Plugin Prepare Compile Run Self etcétera etcétera y bueno ahora voy a pasar a la parte en cómo generarían ustedes un proyecto usando la línea de comandos de Córdoba para esto ustedes utilizarán el comando Córdoba Create le pueden pasar en la línea de comandos el el nombre del bueno Córdoba Create necesita obviamente un nombre de aplicación esta nueva aplicación cuando ustedes lo especifican les va a generar un folder en esa locación en donde están con ese con ese con ese con ese nombre si ustedes lo dejan hasta aquí Córdoba les va a generar ese proyecto con alguna información como un tipo ejemplo de Hello World si especifican los otros dos que son el identificador y el nombre a desplegar entonces Córdoba va a agregar estos dos datos a su archivo config.xml el identificador es el identificador basado en en el nombre reversible de su organización como por ejemplo mx.sgi creo que es el de el de software group y el nombre a desplegar es el nombre que ustedes van a poder ver en el icono de instalación de su proyecto ya cuando lo tienen una vez en el dispositivo o en el emulador y bueno como pueden ver en la primera imagen yo estoy ejecutando el comando que dice Hello World y le estoy pasando un identificador y un nombre a desplegar y me creo un proyecto y noten que allí me creo una carpeta que se llama Hello World al igual que el nombre de aplicación que yo le puse el primer parámetro y le estructura del proyecto es una vez que ustedes lo crean les genera el archivo con fija.xml les genera una una librería perdón una carpeta llamada hooks que esta es utilizada para el manejo del ciclo de vida de una aplicación cordobal ojo de rutinas que ustedes quieren incluir para antes y después de algún evento como por ejemplo bueno antes de hacer la construcción de la aplicación se usa el evento pre-build o el post-build o pre-app plugin pre-review plugin cosas como esas si ustedes necesitan hacer algo personalizado aquí es donde ponen sus sus scripts la recomendación es que siempre sean scripts hechos en Node para que sean compatibles con las diversas plataformas con las que pudieran tener en su organización como Linux Mac Windows etc etc la siguiente carpeta es la de platforms que es en donde se van a descargar bueno se van a agregar las plataformas que ustedes instalen o que agreguen soporte usando el comando cordobal platform ad allí se van a instalar y pueden tener diversas carpetas como para iOS Windows etc etc lo mismo en plugins todos los plugins que ustedes agreguen aquí es donde los van a ver listados y por último está la carpeta triple W que triple W para aquellos que lo recuerden es el estándar usado por el servidor de Apache en donde se encuentra el contenido que se va a servir sobre el protocolo de HTTP en este caso la carpeta triple W es en donde nosotros mantenemos todos los recursos web que van a ser servidos por la aplicación esto incluye sus archivos HTML JavaScript hojas de estilo imágenes y cualquier otro documento que ustedes quieran que pueda ser visible por la aplicación y bueno algo que es muy importante ustedes generan una aplicación y empiecen a codificar su JavaScript siempre agreguen este EventListener en este evento Device Ready porque si ustedes empiezan a manipular a interactuar con esta aplicación y seleccionan por ejemplo abrir la cámara y aún no está cargado Córdoba entonces no va a suceder nada porque Córdoba todavía en realidad ni siquiera sabe cómo hacerlo por aquí tenemos una pregunta que dice en Windows corre cualquier versión sin problemas bueno hay una cosa que me gustaría aclarar para la parte de preguntas tenemos dos tipos de plataformas la que es tu ambiente de desarrollo en tu desktop o tu laptop en Windows se soporta tengo entendido desde XP hacia acá bueno XP 7 Vista etcétera etcétera en Windows para dispositivos móviles se soporta Windows Phone 8 Windows Phone y Windows 8 espero que haya quedado algo claro Isabel ah bueno como les comentaba antes para cualquier instalación de artefactos en la aplicación Córdoba usando la línea de comandos se necesita la conexión de internet esto es Xial si ustedes no la tienen entonces simplemente el comando va a fallar acá Jorge nos pregunta el ambiente de desarrollo para Linux soportados tenemos Ubuntu Sless y REL porque son los sistemas operativos que nosotros y la comunidad tenemos a la mano pero en Node.js tengo entendido que tú puedes descargar el tarbol y compilarlo en cualquier sabor de Linux e instalarlo en tu sistema ok por nada Jorge ahora les comentaba vamos yendo este archivo con FIGXML se genera automáticamente crear la aplicación este es el contenido si ustedes ven es un XML bastante simple y sigue la especificación del objeto widget de la W3C en esto ustedes pueden especificar el nombre que en este caso yo le puse Hello World una descripción que este es el esqueleto que les genera pero ustedes le pueden poner la descripción que ustedes gusten yo no estoy al tanto de que haya algún problema de longitud en el campo de la descripción entonces no creo que haya alguna restricción al respecto el autor de la aplicación así como alguna página de contacto o algo por el estilo y aquí hay dos tags dos elementos muy importantes content SRC bueno el atributo SRC si se fijan apunta el index HTML este index HTML es un HTML generado automáticamente que era la aplicación si por cualquier razón ustedes desean utilizar otro HTML aquí simplemente cámbienlo ¿por qué? porque entonces si no lo cambian Cordoba va a tratar de cargar siempre este index HTML y no su propio HTML lo que va a provocar algunas cosas en algunos momentos si este index HTML no existe vas a poner ahí un error de un timeout cargar el archivo porque no lo encuentra o si lo encuentra pues simplemente lo va a cargar y va a ignorar el suyo entonces es muy importante que lo adapten dependiendo a sus necesidades y por último tenemos el access origin bueno el elemento access está en su atributo origin este es muy muy importante para el desarrollo de aplicaciones Cordoba lo que permite este access origin es delimitar el acceso a su aplicación entre más lo delimiten ustedes lo pueden considerar seguro por default Cordoba lo genera con este asterisco que significa cualquier dominio es decir cualquiera que una vez que establezca comunicación con su aplicación va a poder sacar información si así lo permiten obviamente o sea si en el código javascript hay alguna interacción para mandar esa información si lo dejan demasiado adivierto pueden sufrir ataques etc entonces por eso es muy recomendable que siempre lo limiten solamente a los dominios que ustedes esperan tener este tipo de comunicaciones por aquí tengo una pregunta angélica dice para la creación de una nueva plataforma cuando das el ad android o ios crea una carpeta w dentro del proyecto cual es la diferencia con la carpeta raíz muy buena pregunta cuando agregas una plataforma y haces un build del proyecto lo que cordoba hace es copia todos los artefactos de triple w en el root y los pega a las respectivas plataformas para que entonces cada plataforma cuando tiene que construir el archive entonces ya tiene todos los archivos necesarios para construir este archive y es importante recalcar que los archivos que se deben de manipular son los archivos que están debajo de triple w en el root no los están en las plataformas porque los que están en las plataformas se van a sobre escribir cada vez que hagan un build de la aplicación y aquí tenemos otra pregunta de Andrés Arcos dice en el config xml es necesario especificar el version no no es necesario porque en este caso imagino que estás hablando de android las rutinas de android tratan bueno cuando se genera la aplicación soporte android android baja un template del android manifest este android manifest ya contiene la información necesaria para construir el archive entonces no es completamente necesario si tú lo especificas en el config xml se va a sobre escribir el que manejan acá por devolta en el android xml de la plataforma es más bien como que un mecanismo para sobre escribir la información que tienes en la plataforma y bueno aquí otra pregunta de javier copar dice ¿cuál es la diferencia entre apache cordoba y fungap al usar como mencionaba al inicio de la sesión fungap es en realidad el origen es donde comenzó todo el proyecto adobe posteriormente lo donó a la asociación de apache y se llamó ahora cordoba actualmente fungap utiliza por apache cordoba internamente para generar toda su línea de comandos y todas sus utilerías pero le pone algunas cosas plus que son ya muy específicas de adobe fungap si lo que necesitas es una instrucciones básicas y manejo de vida del proyecto básico es decir bueno básico a lo que cordoba puede hacer entonces herramientas cordoba porque es lo mínimo con lo que tú puedes trabajar si necesitas algo más con los servicios de build que tiene fungap entonces bueno eso ya es otra cosa ahí es donde fungap es recomendado pero si tú tienes que hacer solamente un frontend que no tiene que ver con algún candado de algún vendor entonces apache cordoba es tu opción muy bien sigamos con la línea comandos tengo aquí el comando de cordoba plugin y ustedes pueden ver el plugin que necesitan este plugin lo pueden ver del registro oficial que es plugins.cordoba.io allí hay un listado de ahorita aproximadamente 800 plugins cerca de 900 plugins para accesar a funcionalidades nativas que van desde manipular archivos cámara cosas como esas hasta cosas un poquito más específicas por alguna forma decirlo como por ejemplo un plugin para el protocolo de MQTT o probablemente un plugin para la conexión con Facebook o cosas por el estilo entonces antes de que ustedes puedan pensar en alguna funcionalidad que requieran y si la pueden desarrollar yo les recomiendo que se echen un clavado en este sitio .cordava.io para ver si ya existe algún plugin allí la segunda forma perdón antes de mover el siguiente punto es muy importante ahorita no se va a hacer pero próximamente este repositorio de plugins va a ser movido al repositorio de npm porque para que los plugins ahora tengan naturaleza como aplicaciones nodes que pudieran ser reutilizables por muchos otros frameworks no solamente cordoba sino por cualquiera que simplemente con cumplir con los requerimientos pudiera utilizar ese plugin y además para nosotros poder utilizar el mecanismo de npm para bajar la información para subir plugins nuevos para crear cuentas etc etc la segunda opción para poder instalar un plugin es usando su sistema local es decir supongamos que ustedes están desarrollando una aplicación Foo pero necesitan el plugin bar y ese plugin lo están desarrollando entonces ese plugin como actualmente lo tendrían en su laptop o en su desktop ustedes simplemente pueden especificar la ruta hacia donde se encuentra su plugin en sus archivos y cordoba lo va a instalar en su aplicación y por último tenemos un plugin que se encuentra alojado del repositorio de git ojo git se necesita en el pad es el mismo escenario que no si no tiene git entonces simplemente no va a proceder con la instalación esto para que hay gente o habemos gentes o por algunas restricciones en la compañía no puedo tener acceso a internet pero yo sé que tengo un repositorio de plugins en un servidor git entonces simplemente apunto a ese repositorio git y el plugin se va a descargar es un plugin interno para su compañía no está publicado por lo que no pueden accesarlo con el id y bueno aquí en el ejemplo podrán ver que yo tengo el comando cordova plugin add el plugin que es org.apache.cordova.device esto lo está descargando del registro de los plugins de cordova en este caso yo estoy utilizando el primer método utilizando el identificador del plugin ustedes pudieran poner por ejemplo cordova plugin add c dos puntos diagonal mi plugin y sería la segunda opción o en el tercero que sería por ejemplo cordova plugin add http dos puntos diagonal mi servidor diagonal mi plugin punto git por ejemplo de igual forma les va a bajar ese plugin en cuestión y lo vayan en el proyecto y bueno que tal si se dan cuenta de que ese plugin que instalaron en realidad no le sirve nomás les está metiendo tamaño a su aplicación tamaño de instalación bueno pues simplemente lo pueden borrar utilizando el comando cordova plugin rm plugin aquí ojo el nombre que se pasa como parámetro es el identificador del plugin en el caso de que lo hayan bajado con el registro de plugins es el mismo que utilizaron para instalarlo en el caso para los archivos perdón para los que fueron instalados por medio de sistema de archivos local o por medio de git tienen que ver el archivo plugin.xm dentro de ese plugin y allí viene el identificador o bien la forma que me parece más sencilla cuando ustedes instalan un plugin les crea una carpetita debajo de ese folder que tienen en su proyecto el nombre de ese folder es el identificador entonces cualquiera de las dos alternativas es muy buena la pueden utilizar para hacer esta este borrado del plugin y bueno de nuevo necesitan conexión a internet si van a utilizar el repositorio de plugins o el repositorio de git para el local pues obviamente no y bueno ahora vemos la parte de hasta ahorita ya vimos como se genera el proyecto y como agrego plugins que es funcionalidad nativa encapsulada pero ahora como lo conecto a una plataforma como tal bueno pues simplemente le digo cordoba platform ad y el identificador android ios firefox os ubuntu windows bueno que será wp wp8 ad blackberry y automáticamente les va a descargar este el código necesario para esta plataforma y lo va a instalar en su aplicación como pueden ver yo estoy haciendo un listado al final en la penúltima línea estoy haciendo un listado de mi folder platforms y verán que allí tengo yo agregado el folder de android y de igual forma lo van utilizando cordoba platform rm y el nombre de la plataforma aquí hay dos puntos importantes el de siempre que es el de la conexión a internet aquí es necesaria para poder descargar los artefactos de la plataforma pero la segunda el sdk de la plataforma lo tienen que tener ya listo en su computadora y que sea localizable en el path por ejemplo para android ustedes necesitan tener el android desde que ya instalado en su sistema y listo en el path en el caso específico de android necesito tener el directorio platform guión tools y tools dentro del path así como ant y el jdk al menos 1.6 todo eso en el path en el caso de ios deben de tener la ruta hacia donde tienen su xcode build que es el comando de ios y bueno así las diferentes plataformas tienen diferentes necesidades de SDK en el path entonces les recomiendo que las consulten para que puedan ver cada una de ellas y también tenemos estos dos comandos que son cordova run y cordova emulate en el caso del run primero va a tratar de encontrar un dispositivo físico conectado en la computadora por medio de su cable usb si no lo detecta entonces va a arrancar el emulador y bueno cordova emulate lo corre directamente en el emulador y esto lo que va a hacer es además de arrancar el emulador si es necesario va a instalar la aplicación y la va a abrir para que ustedes inmediatamente puedan comenzar a aprobar su aplicación y bueno aquí verán ya la aplicación corriendo esta es la aplicación de ejemplo que cordova les genera y ahí les dice el evento device ready quiere decir que en ese momento ustedes ya pudieron utilizar desde el código javascript todas las funcionalidades nativas que necesiten necesitan su aplicación y también tenemos dos banderas muy importantes cordova build perdón es un comando y tenemos dos banderas que es la bandera de debug y de release la bandera de debug es usada solamente para generar archives que puedan ser instaladas en dispositivos con el emulador pero no pueden ser distribuibles es decir no se puede instalar no se recomienda que que lo distribuyan entre los dispositivos y más importante aún este este archive generado con una bandera de debug no se puede subir a una play store a un app store ¿por qué? porque las app stores buscan por una firma en particular si estas app stores encuentran la firma de debug entonces simplemente les va a decir no esto no se puede distribuir para poder distribuir esta aplicación necesitan firmarla con la bandera de release cada plataforma tiene sus propios mecanismos para liberar aplicaciones y para firmarlas entonces una vez que están firmadas ya se pueden subir a la store y bueno eso es el ciclo de vida de una aplicación cordoba es demasiado simple si fijan es no más crear instalar artefactos yo genero mi propia aplicación en html javascript que está dentro de mi folder www construyo y lo corro bien en el emulador en un dispositivo conectado a mi computadora y al final construyo el 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 archive que va a ser distribuible y lo firmo subo al app store ese es ese es en general la 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 de una aplicación y bueno no tiene que ser la línea de comandos ya tenemos hay muchos ideas ya que tiene cuenta con estas facilidades ya en forma de interfaces gráficas tenemos el proyecto team que está en eclipse ibm oracle microsoft en fin muchas compañías tienen sus propios productos con soporte para para desarrollo de aplicaciones móviles utilizando apache cordoba y bueno tenemos otro tipo de herramientas que son las herramientas de integración que promueven el uso de cordoba otros frameworks como por ejemplo ionic usa mucho el concepto de aplicaciones móviles con angular que terminan en aplicaciones muy poderosas por medio de template y por todos los mecanismos que angular ya de por sí provee entre las mejores prácticas que hemos visto nosotros a través de los años es single page application es la más importante porque en una sola página ustedes cargan todo su html como estas pero hasta hace que la carga de su aplicación móvil y el performance de su aplicación móvil se hace mucho mejor es mucho más rápido entonces siempre tienen que mantenerlo en una sola página html con múltiples vistas hay diferentes frameworks que le permiten generar estas vistas tenemos jQuery Dojo etcétera etcétera algo muy importante que se ha dado con el advenimiento de aplicaciones web móviles es el manejo de los eventos click contra los eventos tap no recuerdo exactamente el delay que tiene pero creo que el evento click tiene un delay de aproximadamente creo que 200 milisegundos más lento que el entonces hay que saberlo maneja en algunas ocasiones se encuentran dando múltiples taps en la pantalla para hacerlo reaccionar pareciera que 200 milisegundos no es muy grande pero para el usuario representa un performance bastante degradado entonces hay que manejar el evento de estos eventos y por ahí hay un framework desarrollado por google que se llama pointer events totalmente recomendado yo lo he utilizado en algunas aplicaciones personales como a modo de estudio y la verdad es que les permite abstraer mucho de esto o bueno en realidad todo de esta problemática en simples líneas de código favorecer animaciones con CSS en los eventos DOM la manipulación de DOM es carísima entonces es más fácil manejar estos eventos con CSS esto pareciera demasiado obvio pero la gente tiende a hacer muchos errores al respecto con el manejo del estado de la red cuando se encuentra en línea y fuera de la línea hay que saber mediar cómo manejar estos dos casos ya habíamos mencionado antes modificar el origen el access origin que nosotros llamamos whitelisting para minimizar los dominios que tengan acceso a la aplicación y por último utilizar lo que nosotros llamamos in-app browser para abrir links que se redireccionan a otro sitio esto para evitar que como son sitios externos al sitio actual al proyecto actual no trate de accesar a funcionalidad nativa y por el contrario si lo abren con un in-app browser simplemente es un browser html que no tiene sensacionalidad nativa entonces va a poder ver solamente los objetos de ese in-app browser el framework que les comentabas ahí se llama pointer events de google también tenemos tips y trucos claro como en todo desarrollo esto es muy importante en un ambiente colaborativo nunca incluyan las plataformas de los games a los sistemas cdm como git o cbs porque cada plataforma tiene asociada la ruta del sdk de la plataforma cambia esa ruta de una máquina a otra entonces simplemente su proyecto no se va a poder utilizar van a tener que borrar la plataforma y van a poderla agregar usar la bandera menos save cuando se agregan plugins y plataformas para que la emisión de esto se almacene en el archivo config.xml de forma que cuando ustedes lo pongan en el sistema ssm ya va a estar disponible allí el hecho de que esté utilizando por ejemplo android con el plugin de la cámara para que cuando su compañero lo descargue al momento en que hace automáticamente va a recrear todo ese ambiente va a bajar el plugin de la cámara y la plataforma de android pero con sus propios datos de 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 su sistema de archivos es muy útil para compartir estos proyectos en sistemas ssm usar usar la bandera serify esta bandera es muy útil en los plugins porque genera código javascript que les ayuda solamente para pruebas no es para producción porque por ejemplo no pudieran utilizar el acelerómetro en una en una desktop pero si pudieran generar números aleatorios para poder generar algunos movimientos ahí del acelerómetro solamente para pruebas esto es bueno usar live reload y el plugin de gap reload live reload es un framework que hace la carga instantánea de cambios en archivos css javascript html y además de que modifica el DOM para que lo hagan más ágil su desarrollo y que los cambios se vean instantáneamente y el plugin de gap reload lo que hace es como el servidor de live reload se encuentra en su desktop entonces el plugin de gap reload se va a conectar a este servidor y entonces van a jalar los cambios que ustedes hagan en su desktop y los van a mandar directamente a su teléfono o a su emulador a su aplicación para que vean los cambios instantáneamente esto les va a acelerar muchísimo el desarrollo bueno por último cuando generen una página html nunca se olviden de incluir el script de cornova usando la tag script a pesar de que ustedes nunca van a ver este archivo en su proyecto al menos en el root en www ese archivo es generado cuando ustedes crean la aplicación cuando ustedes la compilan y construyen esto porque cuando construyen entonces hace una inspección de todos los plugins que necesitan generar y bueno hace algunos wrappers y luego los inyectan en este archivo cordoba.js por eso el archivo se incluye hasta el final pero nunca se olviden de incluirlo y bueno contactos y documentación tenemos nuestra documentación oficial en cordoba.apache.org también tenemos noticias cualquier duda que ustedes tengan como usuarios de apache.org la pueden redireccionar usando nuestra etiqueta de cordoba en Stack Overflow o bien en nuestro grupo Google o bien hay algunas mailing list pero estos son principalmente para el desarrollo de font como tal entonces si llegan allí con preguntas de usuarios en realidad les van a responder que se vayan a Stack Overflow o a Google Group y bueno al último les dejo aquí uno de los blogs más exitosos que tenemos ahorita es Raymond Camden uno de los commiters y constantemente se encuentran siempre bloqueando y por último si ustedes se encuentran listas de contribuir en este proyecto solamente les recomiendo que lean los aislamientos para la contribución suscríbanse a nuestras listas de distribución es muy importante tener su License Agreement y que la envíen esto es muy simple ustedes la imprimen la firman la escanean y la envían a Apache y les va a llegar solamente un correo de confirmación y bueno ya después de eso ya no más queda que nos envíen sus pull requests para que nos ayuden a mantener este proyecto vivo y con una calidad que hasta ahorita la hemos mantenido con una calidad empresarial y que a nuestros usuarios les ha gustado aprecio mucho su tiempo esto es lo que tengo por hoy espero que les haya gustado mi presentación y bueno espero verlos pronto en la comunidad de Pachucha y Córdoba muchas gracias Víctor muchísimas gracias parece una persona Abel te pregunta dice que si tienen tutoriales para iniciar de cero ah mira tutoriales como tal no hay ¿por qué? porque como es una comunidad nosotros no nos encargamos de hacer ese tipo de cosas nosotros nos encargamos de mantener documentación pero estoy segurito que hay tutoriales bueno una cantidad de tutoriales bastante grande afuera yo personalmente tengo mi blog Víctor.ch en Developer Works de IBM y allí yo tengo algunos posts sobre cómo generar desde aplicaciones simples Córdoba a utilizar jQuery algo con Angular cosas como esas entonces a la comunidad como tal a Córdoba no tenemos eso pero estoy seguro que hay muchísimo afuera bueno aquí pregunta Jair ¿es posible de buggear el código JavaScript en el IDE mientras se encuentra en el dispositivo o emulador? si hay forma bueno depende obviamente de las capacidades de los IDE yo particularmente no te recomendaría que utilizara IDE todavía si necesitas hacer este tipo de cosas porque es demasiado lento pero dependiendo de la plataforma por ejemplo para Android tú puedes utilizar el creo que se llama Google Chrome Inspector que lo que hace es como que una conexión directa entre tu entre tu Google Chrome y tu aplicación en el emulador o en el dispositivo y entonces allí como tienes tu ventana corriendo puedes abrir tu consola tus herramientas de desarrollador y allí de buggear en iOS la verdad no estoy seguro no soy una persona que desarrolla en iOS pero ellos tengo en cuenta que si tienen también una forma nativa para conectarlo con tu con tu Xcode bueno Víctor te agradecemos mucho tu presentación César pregunta ¿se puede descargar este seminario en un video? César te comento que no se puede descargar pero lo vamos a publicar en YouTube en nuestra página que ahorita mismo te estoy poniendo en nuestro chat ahí se publica todos nuestros webinars y pues bueno agradecerles a todos su asistencia a este webinar y pues de nuevo Víctor muchísimas gracias por tan útil presentación sobre Apache Córdoba y pues bueno les recuerdo a todos que el webinar se graba y se va a publicar en YouTube youtube.com diagonal software guru y tenemos un par de avisos tenemos un nuevo curso ya disponible en SG Campus que es fundamentos de Hadoop ahorita por apertura estamos ofreciendo un 10% de descuento ahorita les voy a dejar los links en el chat bueno todos los links que voy a publicar los voy a dejar ahí en el chat para que tengan acceso a toda la información que les estamos dando ahí está el curso de fundamentos de Hadoop con 10% de descuento también tenemos el de pruebas de performance con Gmator y Swap UI sigue disponible estos dos cursos son totalmente en vivo son en vivo pero son virtuales o sea son virtuales pero van a ser concesiones en vivo a diferencia del desarrollo de apps nativas de Android que también estamos ofreciendo ese es un demand vamos a publicar el material y pues esto no es en vivo es virtual pero no es en vivo este bueno sigue disponible este curso de desarrollo de apps nativas para Android y también el de panorama ejecutivo sobre el desarrollo de apps móviles estos dos cursos corresponden a nuestro plan de desarrollador móvil de software guru bueno DSG campus les repito estos dos cursos de Hadoop y de pruebas de performance son totalmente en vivo no está disponible el material para para verse porque va a ser en vivo pero estos este de desarrollo de apps nativas en Android y el de panorama ejecutivo son on demand este bueno también les tenemos información sobre la convocatoria de ponencias para SG virtual y SG conferencia y expo si tienen si saben de alguien que sepa bien de un tema este igual si Víctor se anima a participar pues bueno se pueden postular ahí en el link que les estamos este poniendo en su pantalla denuncien a la persona que digan ah esta persona puede dar una conferencia yo conozco a esta persona que puede dar una conferencia y pues bueno también otra noticia que les tenemos una nueva sección en SG Bus ahí tenemos una nueva sección de Intel que es RealSense es una nueva tecnología que está desarrollando Intel que permite a los equipos de cómputo pues ver la misma forma que lo hacemos nosotros los humanos ahí en en esta sección vamos a estar poniendo artículos sobre cómo desarrollar aplicaciones con esta nueva tecnología bueno para todos aquellos que les interese pues bueno ahí está ahí está el link también en SG Talento tenemos vacantes tenemos vacantes disponibles todavía sgtalento.com diagonal vacantes y este por último les avisamos y les recordamos que nuestro próximo webinar es diseño de estrategias analíticas para proyectos de data mining y pues bueno es en el horario es el próximo miércoles si nos comenta César que si las vacantes son solo para México si así es son exclusivamente para México en nuestro país de México y pues bueno ahí tenemos infinidad de vacantes todavía y pues bueno les agradecemos a todos por asistir Víctor de nueva cuenta muchas gracias y que tengan una excelente semana hasta pronto gracias Gracias.